Está malo, está malo, pero paro, se va a arreglar con el hasta abajo Dímelo cantando como el octavo, si pierdo, pierdo y si gano Bajan kilos no pases lucha, si no gainas no te frustres En French y ganas y mucho embuste por pollo Yo no me ahorro, hombre no, pa' pelearse por pollo hace falta dos Chilao, bendito sea Dios, con otros se fue y otros se fue Mi chapa loco, que es lo más que hay aquí son No temerle al cuco, pero los brutos terminan presos de luto Yo escupo pa' los malucos, en sus carros me escucho Sin truco estos taques por nada, te voy a matar Me han puesto a pensar lo que voy a grabar Son cuatro que tengo, soy su papá Y vive en todo el túm pa' catar Está malo, está malo, pero paro, se va a arreglar con el hasta abajo Dímelo cantando como el octavo, si pierdo, pierdo y si gano Chapa loco, que es lo más que hay aquí son Yo dando break, al fin del party, yo no quiero irme a hacer una choca Yo dando break Yo dando break Yo dando break Yo dando break Yo dando break